El todo que tú tienes de tratar a los demás Me dejo interpelar por tu ternura La forma de amar nos mueve a amar Tu trato es como el agua cristalina Que limpia y acompaña el caminar Jesús, enséñame tu modo De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Jesús, hazme sentir con tus sentimientos Buenas tardes a todos Bienvenidos a este Santo Rosario Hoy desde la Pastoral Oración Estamos reemplazando al Padre Tiene compromisos en la parroquia y no alcanza a llegar Así que los invitamos a que todos juntos recemos unos por otros Vamos a esperar un rato a que se terminen de conectar Nos invito a que nos vayan Uniendo sus intenciones Para que recemos unos por otros Que vayan mandando su solicitud Que sucio quiero ser Compasivo con quien sufre Buscando la justicia Compartiendo nuestra fe Que encuentre una auténtica armonía Entre lo que creo y quiero ser Mis ojos sean fuertes de alegría Que abrace tu manera de ser Y ahora le bajo la música Mientras se terminan de conectar Y ya que estábamos todos en oración Decimos y hacemos todos juntos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén En este domingo de Adviento En este domingo de Conversión Pidámosle a nuestra Madre Sartísima Que nos ilumine Que interceda por nuestro perdón Por la misericordia infinita De nuestro Señor Jesucristo Y digamos todos juntos Pésame Dios mío Me arrepiento de todo corazón Por haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí Y el cielo que perdí Pero mucho más me pesa Porque pecando ofendí A un Dios tan bueno y tan grande Como tú Antes querría haber muerto Que haberte ofendido Propongo firmemente no pecar más Y evitar todas las ocasiones Próximas de pecado Amén Le pedimos al Espíritu Santo Que nos acompañe en esta tarde oración Y decimos todos Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi alma Que yo le pertenezco solo a Dios Santifica todo lo que piense Diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Y habiendo pedido perdón Con el Espíritu Santo Acompañándonos Alabamos a la Santísima Trinidad Confirmando nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia El Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Y subió a los cielos Está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Bueno Vamos a ver Quien me quiere acompañar En este misterio A ver Adriana De Gloria Contemplamos La resurrección De nuestro Señor En este misterio Vamos a pedirle A nuestra madre Que nos ayude A encontrar a Jesús En nuestro corazón Hola Adri Hola Margarita Buenas tardes Bien ¿Cómo vas? Feliz Feliz de estar contigo Acá Esta tarde No La privilegiada Soy de la mano Al padre Sí 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 Dándole la mano Al padre Porque está siendo Una cosa Que me encantaría Haber ido Realmente Pero muy lejos Soy de la provincia De Buenos Aires Ah mira Y también Jime Estuvo también En el retiro De las alondras Entonces por eso Hoy la estamos Cubriendo también Claro Claro Sí Sí Margarita Sí ¿Quieres poner Alguna intención? Bueno La intención Principal es que Como lo dije En la coronilla Que hago Desde Pihué Por Por todas Por todas Las alondras Que están Por terminar Ya El hermoso Retiro Este Por mi hijo Que no le falte Nunca el trabajo Que siempre estén Muy unidos Con su pareja Por mi Casi toda familia Que la tengo En el cielo Porque de De sangre Es mi hijo Y mis dos nietas También Por mis dos nietas Una de 18 Y otra de 12 Por la paz En el mundo Por la paz En el mundo Que a ver Si podemos Ponernos un poquito Sí Que así sea Exacto Que así sea Yo al principio Decía que Que los invitaba Que en este rosario Le pidiéramos A nuestra madre Del cielo Que nos ayudara A encontrar a Jesús En nuestro corazón Que en este tiempo Que encontremos Esa paz Esa paz De que él está Siempre con nosotros Que somos nosotros Los que nos olvidamos A veces Que él está Entonces nada Comencemos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Alégrate María Llenares de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llenares de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Perdón ¿Me escuchás bien? Yo te escucho bien Porque vos no ¿Me estás escuchando bien? No, no Yo te escucho Porque te sigo O sea Después de yo Te sigo Pero si no No Me escucha muy bien A vos No El resto Me está escuchando Por lo menos A mí Claro Te vas a audífonos A ver si A mí Bueno A ver si hay Dios Se escucha perfecto Mira Dios Dios te salve María Llenares de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llenares de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llenares de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llenares de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llenares de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llenares de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y en esta última Ave María Vamos a encomendar Todas las intenciones De los que han escrito Y que a mí me gusta Irlas leyendo De a poquitos Entonces vamos a Encomendárselas todas A nuestra madre Dios te salve María Llenares de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Dale Perdón De nuestras culpas Líbranos Del fuego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita Misericordia Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío Mil gracias Adri Por acompañarme En este primer misterio Gracias Margarita Es un gusto Muy grande Muy muy grande Un abrazo grande Chau 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 Estoy leyendo Ya poquitos Las intenciones De cada uno Porque así es como Que rezáramos Unos por otros Vamos a ver Daniel Si se anima A rezar conmigo En el segundo misterio Contemplamos La ascensión De nuestro Señor A los cielos En este misterio Pidamosle a la Virgencita Que este rosario Traiga paz A nuestros corazones Que todas nuestras Angustias Nuestros temores Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bien ¿De qué parte eres? Espera que le tomo Más volumen Al teléfono Que tenemos dos Funcionando Hola Margarita Hola Graciela Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y vos? Bien Bien Para los que nos Escuchan Graciela Es voluntaria Nuestra en la pastoral De oración Entonces vamos a estar Rezando como en casa Y ellos son vecinos Del padre Porque son de Tucumán Sí Hicimos el retiro De matrimonio El otro día Sí Qué lindo Qué lindo Pues nada Pues con ustedes Yo pienso que Qué mejor manera Yo pedía por la paz Pero yo también Le voy a encargar A la Virgen La unión de las familias El amor Entre los matrimonios Que a pesar De las dificultades De las adversidades Nuestro Señor Siempre esté allí Presente Iluminándonos Guiándonos Por ese camino De amor De comprensión De diálogo Que Él siempre está Que Él siempre está allí Con nosotros ¿Alguna intención Que quieran poner ustedes? Sí Con respecto a eso Bueno Por la unión De nuestro matrimonio Para superar Una crisis Que tenemos Matrimonial Lo ponemos En la mano Del Señor Y de la Santísima Virgen Que ellos Obren sobre Que ellos guíen Por todas las personas Dale Daniel Y por todas las personas Que están orando Tanto nosotros Como los demás Por todas las personas Enfermas Y los sacerdotes Bueno Obvio que por nosotros También Exacto Y vamos a Encomendarle también A la Virgencita Todos esos matrimonios Que hicieron el retiro Todas esas parejas Que hicieron el retiro Con ustedes Hace un par de semanas Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos Sois nuestro Padre Cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no dejes caer En la tentación Líbranos de mal Amén Alégrate María Llénaras de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Pruega por nuestros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llénaras de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Pruega por nuestros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llénaras de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Pruega por nuestros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llénaras de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Pruega por nuestros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llénaras de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Pruega por nuestros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llénaras de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Pruega por nuestros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llénaras de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Pruega por nuestros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llénaras de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Pruega por nuestros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llénaras de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Pruega por nuestros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y en este último Ave María Encomendemos A los hijos De los que estamos Sobrinos Nietos De los que estamos Rezando este rosario Para que nuestra madre Siempre los tenga Bajo su cuidado Bajo su protección Dios te salve María Llénaras de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Pruega por nuestros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Gloria al Padre Libra del infierno Y lleva al cielo Todas las almas Y soporte especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío En ese corazón de María En la salvación de la mamá San José San José Pruega por nosotros Chicos mil gracias Por acompañarme Me encanta además Los matrimonios Cuando rezan Todos coordinados Se compaginan perfecto Eso me encanta Dicen que Familia que reza unida Permanece unida Les mando un beso Gracias Chao Chao Margarita Chao Margarita Hasta luego Chao 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 Estaban Daniel y Graciel Acompañándonos En este tercer misterio Segundo perdón En el tercer misterio Mira Tiene el mismo apellido Que el mío En el tercer misterio Contemplamos la venida Del Espíritu Santo Sobre María Virgen Y los apóstoles Hola Hola Es contigo Es contigo Se fue No quiso Llegaron nervios A ver A ver si Annie Me quiere acompañar Entonces decíamos Que en este tercer misterio Contemplamos la venida Del Espíritu Santo Sobre María Virgen Y los apóstoles Pidámosle a la Santísima Virgen Que esa fuerza Del Espíritu Santo Nos acompañe Que nos inspire Siempre que Tengamos el lenguaje Tengamos el lenguaje Del amor El lenguaje Que ella siempre Nos ha transmitido Que en nuestros momentos De dificultad Pidámosle al Espíritu Santo Que nos acompañe Que esté con nosotros Que nos ilumine Que nos guíe Que siempre esté allí Vamos a ver Vamos a ver si ese animal Quiere acompañarme En este tercero Si no volvemos Si invitamos a otra persona A ver Marta Lugo Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú, Marta? Bien Muy bien Una alegría De rezar contigo No El placer es mío Y mil gracias Por acompañarme En este misterio Bueno ¿Tienes alguna intención Particular Que quieras agregar? Bueno Voy a pedir Especialmente Por el alma De una amiga nuestra Que falleció hace poquito Mimi Y también voy a pedir Por las familias Por la unión De las familias La Virgen Siempre Que nos cuida Pero Me gustaría Volver a pedir Por las familias De todos Gracias sea Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Por la unión De las familias Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Por las familias Que están Atravesando Alguna crisis Algún problema En particular Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Está mi esposo Por eso Sí Yo te iba a decir Que lo enfocara Gracias por acompañarnos Me encanta Me encanta Un domingo en familia Recemos en familia Dígamosle a nuestra madre Por los niños Que se han alejado Por los jóvenes Que se han alejado De sus familias Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Por esas familias Donde hay un enfermo Hospitalizado Con algún tratamiento Especial De ocupación Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Pidamos por nuestros Ancianos Nuestros abuelos Démosle gracias A nuestra madre Porque si todavía Los tenemos Con nosotros Que podamos Abrazarlos Que podamos Consentirlos Que podamos Llenarnos De ese amor Con sus experiencias Con sus historias Y de esa manera Sentirlos a ellos Importantes Que son súper valiosos Para nosotros A veces ellos Se sienten solos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Quedamos por esas familias Donde han perdido A un ser querido Para que nuestro Señor Los llene de paz Los llene de fortaleza Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Pidámosle a nuestra madre Por los matrimonios Donde hay alguna Dificultad económica Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Cuidámosle a la Virgencita Por esas familias Por esas familias Donde esta Navidad Va a haber una silla vacía Que perdieron Que perdieron a un ser querido Amén Amén Y en esta última Ave María Vamos a encomendarle A nuestra madre Todos los matrimonios Que nos están acompañando En este rosario Para que así como ustedes Como el de Daniel Y Graciela Siempre tengan a nuestro Señor En sus corazones Y sea ese motor Que los guíe En el día a día Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confió San José Ruega por nosotros Chicos mil gracias Gracias por haberme Acompañado en este misterio Pedir esto de domingo Gracias Igualmente para vos Bueno Chao Chao Teresita No se puede unir A ver Milda En el cuarto misterio Contemplamos la asunción De nuestra madre A los cielos Hola Hola Margarita ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Margarita Acá acompañando Rosario Dijendo por todas Las intenciones Y todas las necesidades De los que estamos Conectados Que así sea Por los que no pudieron Conectarse también Exactamente Que lo que tienen En su corazón Lleguen a nuestra madre Exacto Y que nuestra madre En ese misterio Nos abrace Nos acompañe Nos dé esa fortaleza Que necesitamos Cuando nos sentimos Como dice el padre Bajoneados Como sin fuerzas Que ella siempre Está aquí por nosotros Siempre sosteniéndonos Siempre Exacto Que así sea Así es Acaba de unirse Mi nieta De nueve años En estos momentos Ay Qué lindo Qué lindo Pues mira Pequeña Emma Pues muy lindo Porque entonces En este misterio Además de todo Lo que hemos pedido El corazón De la Virgen Cito es tan grande Que vamos a encomendarle A todos los hijos Nietos Y sobrinos De los que estamos Acá en este rosario Y si me los van Escribiendo Yo trato de leer Al máximo Y se los vamos poniendo En carro Cita la Virgencita ¿Te parece? Así es Bueno Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Libranos del mal Amén En esta Ave María Le encomendamos A la Virgencita A Emma Al nieto de Graciela A Charo A Ciro Dios te salve María Llena eres de gracia Al Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Le pedimos por Leandro Por Silvana Por Andrea Por Nicolás Por Martín Dios te salve María Llena eres de gracia Al Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Virgencita linda Te pedimos protección Para Simón Para Sofía Para Daniel Damián Max Iván Dios te salve María Llena eres de gracia Al Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Encomendamos a nuestra Madre del cielo A Nicolás Albano Aneta Juana Juan y Mateo Dios te salve María Llena eres de gracia Al Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Virgencita linda Te entregamos A Rodri André Andrea Flori Fernando Luciana Luciana Florencia Alégrate María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Pedimos por Santiago Máxima Juliano Leonardo Luciana Mateo Alégrate María Llena eres de gracia Al Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Pedimos por Florencia Por Luciano Alessandro Chiara Joaquina Alégrate María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores María 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 Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y en este gloria Pidamos por esas mamás Que tienen un hijo En el cielo Que es un angelito Que está allá Ya en los brazos De nuestra bisbencita Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Protegiendo especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce e inmaculado Corazón de María Sed la salvación Del alma mía Gracias Margarita Gracias por acompañarme Gracias Gracias a vos Que el Señor Siga bendiciéndote Dándote todas las ganas Y la fuerza Para seguir en esta tarea Ay mil gracias Muy lindas tus palabras Chao Chao Margarita Juanmilda acompañándonos En el penúltimo misterio Ya llegamos al quinto A ver Grace Estoy tratando de llamar A los que Como yo casi nunca Rezo los domingos Entonces Para ponerle caras nuevas Al rosario De hoy Por lo menos caras nuevas Para mí Hola Grace Hola 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 Grace O Graciela Espera Es que no me sale Hola 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 Los voluntarios Hacemos el rosario Los miércoles A las 7 horas De Argentina El sábado Cuando el padre puede Lo hace por Facebook Y El domingo Normalmente Lo hace por acá Pero a veces Nosotros lo cubrimos Entonces Estaban preguntando Que cuando hacíamos Los rosarios Miércoles Sábado Y domingo Vamos a ver Si alguien se anima A acompañarme En el quinto misterio Hola Rosy Hola Veo un techo Hola Sí Estoy acá ¿Cómo andás? Mucho gusto Estaba En penumbras Pero estoy 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 Ahí te vemos Ahí te vemos Me encantó Recién Nombraste a mis hijos Me conmoviste Me moviste el corazón Sí Muchas gracias Que el señor Te devuelva Todo Que devuelva Todo Todo lo lindo Que haces por nosotros El doble Muchas gracias Bendiciones Bueno ¿Te parece si hacemos el quinto? Bueno Yo me uno A todas las A todas las peticiones Que ya Fueron Escribiendo Fueron nombrando Y también Agradecer a la vida Por los amigos Por esto Por esto Que estás haciendo vos Por lo que hacen Todos los de misioneros Así que Muchísimas Muchísimas Gracias En el quinto misterio Contemplamos la coronación De nuestra madre Como reina De todo lo creado A mí siempre En este En este último misterio Siempre me gusta Pedirle a la virgencita Que nos enseñe A tener un corazón Como el de ella A tener O sea Que aprendamos A meditar Todo en el corazón Como el Entonces Vamos a encomendarle eso Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Alégrate María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y en esta última Ave María Vamos a pedirle A nuestra madre Por todas las intenciones Que hemos colocado En este santo Rosario Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu infinita Misericordia Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío Ave María Purísima Un pecado Concebida Gracias Rosy Muchísimas gracias Te quiero mucho Soy de Ceres Provincia de Santa Fe República Argentina Perfecto Muchas gracias Dios te bendiga Gracias Lo mismo Adiós Bendiciones Bendiciones Estaba Rosy Acompañándonos En el último misterio Y vamos a ver Quien se anima A la última parte Del rosario En la que ofrecemos Por la iglesia Pedimos Por la salud Del Santo Padre Para que nuestra Madre Santísima Le dé fortaleza El Espíritu Santo Lo ilumine Y para que nosotros Como iglesia Seamos una iglesia Unida Una iglesia Que dé ejemplo Pedimos Por las vocaciones Sacerdotales Y religiosas A ver Si Gladys Se quiere unir Con Hugo Hola Gladys Hola Hola Me llama Mira Sí A ver Hay una Hay como unas flechitas En círculo Hay unas flechitas En círculo Entonces si oprimes Allí Me dice Que hay una flechita Pero no sé Ahí está Ahí está Ah No Hola 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 Están al lado De la cámara La cámara Está el micrófono La cámara Y un par de flechitas Como en círculo Entonces ahí En esas flechitas Le das Esa es para que le des La vuelta a la cámara ¿Pudiste? ¿Ahí? Sí Ahí No Ahí la bloqueaste No Ahí me bloquea ¿Hola? Ahí No Dale la vuelta Al celular Entonces No Yo te escucho Perfecto Pero vos no me escuchas ¿Sí? No Yo te escucho Yo te escucho Yo te estoy Oye Yo te escucho Yo te escucho A vos también Me estás haciendo Todo un recorrido Por tu casa Sí Porque estaba en el patio Y ahora me vengo Adentro Para ver si Nos podemos Bueno, no importa Yo te veo Y te escucho ¿Puede ser? Dale, dale Entonces ¿Te parece si hacemos La última parte? Sí Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del amén En esta Ave María Pidamos por La iglesia perseguida Especialmente la iglesia En Nicaragua La iglesia en Rusia Dios Dios te salve María Hija de Dios Padre Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre De Jesús Todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y en este último Ave María Pidamosle a nuestra madre Por la vocación Del Padre Luis Por su santidad Por su santidad Para que nuestra madre Siempre lo tenga Bajo su cuidado Bajo su amparo Dios te salve Dios te salve Esposa y templo Del Espíritu Santo Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eres en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Le vamos a pedir A nuestra madre Ahora Por el Padre Luis Y lo contenta Y lo feliz que estoy Por poderme comunicar Con vos Yo soy de Belville Córdoba Y bueno Yo lo rezo Con el Padre Luis Con todos los domingos Y la verdad Que para mí Hoy es una felicidad Y una bendición Que me pudiera Comunicar con vos Que me pareces Una persona Dulcísima Y te sigo siempre Cuando rezás el rosario Y bueno La verdad Que me agarraste Desprevenida Porque estaba rezando El rosario En el patio No estaba Adentro de mi casa Adentro de la casa Acá hace mucho calor Y mis nietos Están todos En la pileta Y qué sé yo Bueno entonces Para mí fue Una sorpresa Y te doy Le doy las gracias A Dios A Dios De comunicar Y bueno Gracias Gracias a ti Por la compañía En esta última parte Dios te bendiga Gracias Igualmente a vos Y a todos Los misioneros Y especialmente Al Padre Luis Por comunicarnos Y hacer Todo esto Que es tan divino Y Mantenernos Siempre unidos En la oración Con el Señor Y así sea Chao Feliz tarde Dios te salve Sí chao Pasamos A la Virgen Dios te salve Ay Dios Vamos a hacer El salve Y decimos Todos juntos Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti Clamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti Suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada Nuestra Vuelve a nosotros Esos Tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre De Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Y llegamos Al final De este rosario Nos despedimos De nuestra Madre Santísima Diciéndole Dulce Madre No te alejes Tu vista De nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solos Nunca Nos dejes Ya que nos amas Tanto Como verdadera Madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Mil gracias A todos Por la compañía Feliz resto De domingo Que Dios los bendiga Y feliz semana Para todos Chao Chao ¿Qué es lo que nos bendiga? ¿Qué es lo que nos bendiga? ¿Qué es lo que nos bendiga?